Preparaos para atacar. Seleccionan a tu héroe. Todos al objetivo. Necesito que me sanen. ¿Dónde te duele? Daño intensificado. El dragón se agita en el interior. Como nueva. No a nada. Yo me encargaré de cuidado. Daño de ataque a un alcalde. Por vuestro seguridad, con el cuerpo se muere. Ahora, estos a mi cuidado. Otro situación sobre el interior. Daño a un alcalde. Alcalde. ¡Suscríbete! 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 Tranquilidad, os encuentro. ¡Fuego a discreción! ¡Damas y caballeros, motores en marcha! ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Nos vemos! ¡Scríbete! ¡ hebt cuidado ánd tetas! Þ en el doy abijos No ayudan los 52 ¡Suscríbete! 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 El enemigo ha estado completada. Puntuación. Dos. A cero. Cambiando objetivo. Preparad vuestras defensas. Selecciona tu red. Yo cuidaré de vosotros. Hola. La verdad es que no es por la superioridad de iglesias. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Es una heroína para mi gente. Debemos proteger lo que construyó. No tengo prisa. Buenas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llegan los atacantes. Ahora este es a mi cuidado. Vamos allá. Vamos allá. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!